Muy buenos días, el día de hoy, jueves 18 de abril, vamos a dar inicio con el acta de resultado técnico de la invitación de la disciplina estatal 2, que comprende los paquetes. En el paquete 1, que corresponde a la conservación de carreteras, caminos y ciudades en el Estado, en los trabajos de asignalización, tenemos que dar propuestas de cédica construcción es aceptada, H&B, administración, edificaciones y servicios es aceptada, Luis Arturo Macías Gaitán es aceptada, PAPTER, SSB es aceptada y Cirobuen, planeación y construcciones también es aceptada. Entonces vamos a proceder a la apertura de las propuestas económicas y entonces terminamos el acta. Gracias. 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 Se recibe la propuesta de Sirahuen Planeación y Construcciones con un importe de 4.123.786 pesos con 32 centavos y una utilidad del 2%. Se recibe la propuesta de Cérica Construcciones con un importe de 4.266.485 pesos con 27 centavos y una utilidad del 4%. Se recibe la propuesta de Luis Arturo Macías Gaitán con un importe de 4.425.690 pesos con 85 centavos y una utilidad del 3.5%. Por último se recibe la propuesta de HP Urbanización, Edificación y Servicios con un importe de 4.295.726 pesos con 50 centavos y una utilidad del 2.5%. El presupuesto base para esta licitación es de 4.288.589 pesos con 47 centavos. Gracias. 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 Luis Arturo Macías Gaitán, HIP Urbanización, Identificación y Servicios, CERICA Construcciones y la que se desecha por estar abajo del promedio menos el rango es la propuesta de Siragüe en Planeación y Construcciones. Vamos en primero el anexo. Gracias. 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 Pesos buenos y representados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.